Os pongo en contexto chicos Hace unos meses me conectó Hace unos meses me contactó un chico de Chile llamado Kirio Y me dijo que me estaba preparando una cosa muy especial Para asegurarme de que no me iba a enviar una bomba o yo que sé caca de perro o algo así Pues estuve hablando con él y tal Y resulta ser que me estaba haciendo algo muy guay Y que por fin después de meses de crearlo y de verlo conmigo y tal Y de enviarlo y de esperar en aduanas y toda la pesca esa Pues por fin me ha llegado, ¿vale? Oh fuck, como pesa Es este pedazo de maletín Bueno, ¿cómo se le llama esto? ¿Es un maletín o más? ¿Una caja? Es como un metal con plástico, está muy guay Pesa un huevo, ¿vale? Pues vamos a ver que se cuece ¿Vale vamos a abrir esto? Creo que aquí va a estar Lo gordo Bienvenido al mundo de los teclados mecánicos custom Este teclado fue armado única y exclusivamente para la gran leyenda del gaming rubius Que guay, tío Se le han currado un huevo Este tío es un crack, ¿eh? A ver, vale, vamos ahora a sacar Hostia, pesa la hostia, chaval Dios, ¿pero de qué está hecho de esto? De metal Oh Oh Ah, qué bonito En plan Miami Vice Los colores Qué chulo, tío Qué chulo Dios, pero pesa la hostia Vamos a dejar el teclado aquí un segundo, ¿vale? Y vamos a ver qué hay Porque hay más cosas de la caza Y creo que uno de ellas es Un mousepad de la hostia A ver Sí, 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 es un mousepad Ah, cómo lo saco Vale, hay que sacarlo como si fuera un condón No ¡Qué guapo! Lo despegaste el teclado Fuck, lo he puesto al revés Dios Dios Ay, espérate, esto me es en risa aquí Dios Vale, vamos a ver ¡Hala! Me ha dado una bolsa llena de switches ¿Y esto? O sea, esto Bueno, le tengo que preguntar para qué es esto ¿Por qué me trae más switches? No sé si es porque si se me rompe uno O es que tienen otro tacto y otro feel Oh, no, mira, mira, mira Y me trae extra de teclas y todo Oh, no, mira esto ¡Hala! Le puedo poner mis teclas custom y todo aquí Oye, hija, ponéis como sabéis lo que me gusta, eh Como sabéis lo que me gusta Ah, esto es para sacar las teclas Esto me viene muy bien Este parece super pro y todo Mejor que el que tengo Tío, tío, pero que la caja esté llena de cosas Estoy flipando Vale, a ver, aquí tenemos la... Oh Evita tocarte Evita tocarte, efectivamente Tenemos el cable Que, obviamente, pues tiene los mismos colores Que... Ah, mira, me ha dado dos cables Uno con el braiding este, como se llame Que técnicamente creo que no cambia nada, ¿no? O sea, es solo estética, ¿o qué? Y este de aquí Oh, qué pedazo de regalo, tío Estoy flipando Ah, no, no Esto se conecta a esto Soy bobo Sí, sí Es todo junto Es todo junto Más teclas ¡Ah! Que me ha mandado dos sets distintos de teclas O sea, hola ¡Ah, qué guay! Tiene las letras japonesas ahí abajo, mira Abajo la J pone... No sé, perro en japonés No sé qué significa nada Pero me encanta No pensaba para nada Que iba a ser una experiencia tan guay La del unboxing Vale, ¿qué más tenemos aquí? A ver Una firmita y todo, ¿eh? Del creador Pero este... Si te pones a vender esto Bueno, de hecho, creo que ya lo hace Pero si empiezas a vender esto Con este nivel de detalle La gente se va a volver loca, ¿eh? Ay, mira Una cajita de castellos Una cajita de castellos Esto no sé si es... Será K-Caps Sí, será... La compañía que ha creado los K-Caps O sea, que aquí hay como una colaboración Entre mil marcas y eso, tío Pero mola porque... ¡No! ¡No! Lo que acabo de ver Bueno, bueno Aquí vienen estas dos etiquetas Y ahora, mirad lo que viene dentro, ¿eh? Estos dos stickers Y mirad lo que viene dentro ¡Osito! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hostia! A lo mejor lo puedo poner esto al escape o algo, ¿eh? Es blanco porque es la sudadera ¡Qué bonito, tío! Fang K Vale, esto es otra compañía No sé Abro este y lo primero que me encuentro es A Wilson Gigante ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué cojones me estás contando? ¡Oh, Dios! Mirad esto Es Wilson Y parece que tiene como una textura... Espérate, lo voy a sacar para que lo veáis mejor Tiene pinta de tener como una textura peluda o algo ¡Qué locura! Mira qué nivel de detalle, pero hola Vale, aquí ya es lo último Creo Sí ¿Qué es? Esta cajita que no sé qué va a tener dentro A ver ¡Oh! A ver ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Por qué me han dado dos condones de micropene? Pongo que esto será para tocar las teclas sin mancharlas, ¿no? Es que no entiendo, no he visto esto en mi vida Aquí dentro hay algo ¡Que hay algo! ¡Hostia puta! ¡Que hay algo aquí! Vale, vale, vale ¡Gente, gente! ¡No! ¡Que es que hay cosas dentro! Que me tengo que poner los condones de dedo para lo que se viene Vale, atentos, ¿eh? Eh, acabo de ver algo muy brillante, ¿eh? Vamos a verlo Vamos a ver qué es Tres, dos, uno y... No way No fucking way ¡Hala! ¡Hala, cómo pesa que es de metal, tú! ¡Oh! ¿Qué dices? Esto es increíble ¡Qué puta locura! Es precioso Y todavía queda el de la otra caja, ¿eh? Pero ¿cómo han conseguido que esto se vea tan bien? ¿Hola? Esto lo tengo que poner en escape Este definitivamente No soy tan fan de cosas en plan así gorditas y tal Estos me parecen super cute Las cosas como son Estos son increíbles Pero, claro Teniendo la estética que tiene A lo mejor se lo pongo al tecado que tengo actualmente ¿Sabes esto? Vale Aquí viene otro cake-up No way Este es precioso Mirad este El nivel de detalle Para algo tan pequeño, tío Esto es una locura ¡Qué locura de unboxing! ¡Bum! ¡Dios! Es perfecto Si consigo que Reduce esta de Lolitex Se quede rosa para siempre Sería increíble Increíble Bueno, y ahora Os voy a enseñar La mejor parte de la casa, chicos ¡Aaah! Hola, gente de YouTube Hoy criticaremos Si lo hacemos para bien Y para van Mira qué fácil Y ahora colocamos Esta vaina aquí Y esto va a ser como colocar Una gema del infinito En el guantalete De nada No está, vale Tres Dos Uno Y Espectacular No mueras plásticos, eh No mueras plásticos Que si no te echo Un saludo El sonido es completamente silencioso O sea, os voy a poner el micrófono Para que veáis Pero no se escucha nada, tío Me gusta, eh Me gusta, eh Vamos a compararlo con el Wooting Es gustoso también el Wooting, eh Es que el Wooting es justo como algo entre medias De ruidoso silencioso Y este es completamente silencioso Es increíble Voy a intentar a ver si hay algún modo De solo un color Shift Q Uff Vale, vale, vale Uff, este está duro, eh Este no está nada mal Es rosita Nada, pero yo creo que le va a pegar más azul, eh Le pega más azul a esto Quítate los condones Es verdad, ya Bueno, se va a quitar Uff, las tengo sudadas los dedos Uff Chicos, os presento al creador De esta locura Hola ¿Qué tal, Kirio? Aquí estamos Estaba viendo el... Estaba viendo... Eh... He flipado Creo que ha sido de los mejores unboxings Que he hecho en mi vida, eh Te lo juro Ay, que buenísimo Escuché eso, tío Estaba con el corazón a mil Y decía, por favor Que funciona el teclado Que no haya llegado Algo malo No, no, no Parece que funciona todo perfecto, macho Es increíble, eh Bueno, la verdad No doy por pagado Porque me encantó Quiero encantar el teclado Es lao, hostia Con mucho cariño Es increíble, te lo juro Estoy súper agradecido, eh Es literal Creo que el mejor regalo Que me han hecho nunca, tío Y que venga de eso De alguien que me sigue De hace tanto tiempo y tal Me hace ilusión, ¿sabes? Porque, no sé Que haya generado algo así en alguien Como para que llegue el punto En el que haga algo así Me parece una puta locura, tío Me explota la cabeza Estoy súper agradecido, tío No, gracias a ti Hola gente de YouTube No, gracias a ti No, gracias a ti